Con camisetas con la cara del artista, banderas de España y al ritmo de EAEA, más de 1.500 personas vivieron el sábado por la noche en Elche el paso de su vecina Blanca Paloma por Eurovisión, pese a la decepción del televoto y pese a haber acabado en 17ª posición. El puesto 17 de Blanca Paloma en Eurovisión ha decepcionado a muchas personas, especialmente en la provincia de Alicante y en su ciudad, en Elche y en el Altet. Donde el sábado celebraron grandes fiestas para respaldar a Blanca Paloma. Pero dicen sus más allegados que esta experiencia le va a servir para llegar muy lejos y le va a hacer despegar. Porque es verdad que el jurado profesional le dio una buena puntuación y fue luego el jurado popular a través de Internet quien apenas la votó. Hemos salido a la calle a preguntar qué sensación tienen de esta 17ª posición de Blanca Paloma. Esperaba lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque no la veo una canción para un festival. La canción en sí no está mal, ¿no? Pero para un festival yo creo que había que llegar un poco encima. Yo creo que de ahí le ha faltado un pelín más. No sé cómo decirlo. Pensaba que la canción iba a estar un poquito más delante. Yo pensaba que iba a quedar mejor, sí. Pero claro, cuando la votación es así online, eso se puede esperar cualquier cosa. Y más, los que votaron fueron jóvenes y yo creo que ese tipo de música no les encajó. Bueno, no lo veía como para Eurovisión porque es más flamenco que otra cosa. A través de dos pantallas gigantes instaladas en el centro y en la pedanía del Altet, los vecinos de Blanca Paloma disfrutaron de una actuación que no convenció en el televoto, pero que sí que lo hizo al jurado y sobre todo a los más de 1.500 ilicitanos que salieron a las calles para festejar el Día Histórico para Elche. Esto es maravilloso. Esta experiencia ella le va a llevar a donde se merece, que es a lo más alto. Esto es una parte más del camino. Simplemente esto es, como ella bien dice, esto es para sembrar lo que dentro de poco va a seguir aflorando. Alrededor de mil personas llenaron el pabellón del Toscar para animar y apoyar a su paisana desde la distancia y disfrutar de su canción Ea Ea, mientras que amigos y familiares hicieron lo propio en la Plaza Mayor del Altet, donde nació y creció el artista y donde se ha disfrutado de un ambiente totalmente festivo.